Hoy vamos a cantarle al puerto, tierra de suerzo y mucho sabor En su calle se esconde magia, ritmo y melodía con mi tambor Es el calor de su gente, la alegría en su corazón Paco, Quimbo y todos sus barrios, dedico yo mi prego Hoy vamos a cantarle al puerto, tierra de suerzo y mucho sabor En sus calles se esconde magia, ritmo y melodía con mi tambor Es el calor de su gente, la alegría en su corazón Paco, Quimbo y todos sus barrios, dedico yo mi prego Es el sentimiento pirata, donde quiera se puede ver Es que Coquimbo tiene su magia, Coquimbo tiene su rojo Oh, y un cariño pa' la gente de la barra El guerrillero en Viena, y la Totora Gustavito El sabor de los vikingcitos en la parte alta vacilan bien El llano con toda su historia, o si no, pregúntaselo a Manuel Eh, están jugando a mi gente linda, Chantilano se queda atrás Pa' quedar no cocine en parque, y bajo pa' Guayacán Oh, claro que sí, esto va pa' toda mi gente de Coquimbo Ay, bueno, vamos a cantarle a Coquimbo y todos sus barrios Quimbo y todos sus barrios Quimbo y todos sus barrios, tienen su magia, quieren su rocegué Quimbo y todos sus barrios, tienen su magia, quieren su rocegué Coquimbo tiene una cosa seguro, que esa tía te provoca, bailando así